El secretario de Salud Pública, Dr. Raimundo López Bukovic, presidió la ceremonia de graduación de 169 trabajadores capacitados en el programa Habilidades para la Vida, del Hospital Infantil del Estado de Sonora y del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora. Precisó que a través de programas como Habilidades para la Vida, se impulsan los factores de protección contra las enfermedades y las adicciones en las familias. Por su parte, el director del IES y del IMS, Dr. Filiberto Pérez Duarte, señaló que el curso contó con la participación de 169 trabajadores de todas las áreas, quienes aprendieron a impulsar su desarrollo humano con destrezas y aptitudes que les permitirán mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad. La trabajadora Cruz Griselda López López, quien cursó el programa en su intervención, señaló que los talleres de habilidades para la vida les permitieron crecer como personas y trabajadores y reafirmar el sentido humanista que la profesión de enfermería requiere para otorgar un servicio de calidad y con calidez. Por otra parte, el Secretario de Salud Pública inauguró el Área de Terapia Intermedia del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, la cual cuenta con tres camas, personal médico y de enfermería especializada para atender a los pacientes que así lo requieran. En el Hospital Infantil del Estado de Sonora, inauguró la biblioteca, la cual cuenta con equipo de cómputo moderno y programas de educación a distancia que permitirán la capacitación de los médicos a distancia, así como la oficina de asistencia social, para brindar apoyo a las familias de escasos recursos.